¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos en el noveno capítulo de Assassin's Creed Unity. Lamento la espera, hemos tenido un parón en el juego. Uno de nuestros iniciados está atrapado en un servidor de la Belepoca ahora mismo. Si no estás muy cansado, podrías volver al puente y salvarlo. Muy bien, a trabajar iniciado. Bueno, nosotros vamos a seguir la misión principal. Mapas y filtros de vista. Bla, 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 bla. Puntos de sincronización sin gastar. Bueno, vamos a buscar el punto de misión principal. Vemos aquí cómo está el pueblo de París. Y vamos a buscar ese punto y continuar la aventura. Bueno, hemos vuelto a escondirte de los asesinos. Los parisinos han encontrado un cadáver en Notre Dame. Los bromistas ya lo llaman el penitente. Supongo que se ha hecho justicia. No del todo. Sibert tenía un cómplice cuando asesinó a Messier de la Serre. Él asestó el golpe mortal. Eso plantea dudas inquietantes. ¿Qué más sabes? Trabajaba con un hombre llamado Leroy de Thun. ¿El rey de los mendigos? ¿Seguro? ¿Lo conoces? De oídas. Los mendigos le veneran. Ese hombre es un fantasma. Hemos enviado a tres asesinos tras él. Los dos primeros no encontraron nada. El tercero nunca regresó. Yo lo encontraré. Sibert se vio con uno de los suyos. Le debo a la memoria de Messier de la Serre descubrir la verdad. Quizás seas capaz. Hoy has demostrado ser un verdadero asesino. Y un asesino necesita sus herramientas. ¿Así que la hoja oculta y las bombas de humo eran lo único que había a mano? La hoja fantasma. Una pequeña y modesta mejora de la hoja tradicional. Vas a un sitio donde quizás no quieras acercarte mucho al enemigo. Muy bien. Asesino, este consejo te encomienda ir a la corte de los milagros. Encuentra al templario Lerroa de Thun. Descubre sus secretos. Y dale la paz. A sus órdenes. Pues vamos allá. Hoja fantasma. Pulsar cruceta. Para salir de una hoja fantasma. Una vez ocupada. Pulsar. Leve para realizar un disparo rápido. Leve para apuntar y pulsar para disparar. Vale. Pues vamos a ello. Vamos a... Para el rey de los mendigos. He cortado un poco el trayecto hasta iniciar la misión. Como veis todavía no se ha iniciado ni siquiera. Desde que volvimos del portal aquel temporal. Desde que volvimos del portal aquel temporal. Y aquí es donde se inicia la misión. Aquí está la gente pidiendo al rey no de los mendigos. La corte de los milagros. 19 de enero de 1791. Muy bien. Nos vamos a ello. Investiga la corte de los milagros. Vamos a usar la vista de águila. Enemigos, enemigos. Enemigos, enemigos. Hay seis. Según radar. Uy, esos están ahí... Cariñosos. A ver si podemos subir por aquí. No, por aquí no. Por aquí sí. A ver si hay esos... Esas picas de madera. Y vamos a ver si encontramos... Nuestro objetivo. Todos rojos. Por aquí parece que hay algo. Hay un cofre. Una atalaya. Y voy a subir a la atalaya, me parece. Bueno, está ahí. Mira. Están torturando a alguien. Están por debajo donde estoy yo. A ver si no me ven. Y no la lío. Está chungo esto, ¿no? Que no me ven. Qué cerca, ¿no? Para espiar. Ah, yo no haría eso. Mira. Más soldados. Ah, encantador, ¿eh? La buena gente de París da más dinero a los mendigos tuyizos que a los enteros. La rueda de Duns ve en ese pequeño... Detalle. La oportunidad de motivar a sus empleados menos eficaces. Ese hombre le falta un pie. Ahora puedes cargar de frente, causar un gran jaleo y hacer que todas las ratas vuelvan a sus agujeros. O puedes desaparecer entre la multitud y seguir a las ratas hasta su rey. Ah. Ese hombre ya ha perdido el pie. Ya está. Llevadlo al hospital para que lo cautoricen bien y luego enviadlo de vuelta a la calle. Venga, levántate ya. Te agradezco el consejo. Aún no. ¿Quién eres exactamente? ¿Por qué la ayuda? Ah. Llevo ya un tiempo fijándome en ti al nombre. Hostia, es el nombre. Siento el ineludible deber de ayudar a todos los que sufrieron un cruel encierro junto a mí en la Bastilla. Y me interesaría bastante ver al rey de las ratas caer en una trampa. Sobre mi nombre, tengo el placer de llamarme Don Asien Alphonse François, marqués de Sade. Hazme una visita cuando te canses de perseguir, Escoria. Oh, ha dejado un buen rastro. Pues este tío... Mucha suerte. Está jugando. Pero nada limpio, vamos. Bueno, pues tengo que seguir el rastro, supongo. Rastro de sangre. Bueno, la vista de glas es más fácil. Ahí está, a perseguir. Entonces se quedaban las órdenes. Y supongo que va a encontrarse en el rey. De los mendigos. Persigue la tush. Uf, enemigos. Tendré que ir por arriba. Vamos por arriba, mejor. Espero que haya menos enemigos por aquí. Ahí está. Venga, va, muévete, tío. Voy a avanzarme. Se está moviendo. Bueno, mientras no me salga el círculo verde. Bien. Mientras no me salga el tiempo que estoy poniendo el objetivo. Uy, uno me ha visto. Ahí está. Como me tiro es para allí, tengo que matar a aquel. Ahora me sale el reloj, ya lo veis. Segundos. Ocho, siete. Cinco. Nada. Como veis. ¿Vas a ir bien? Tú, cállate. No vas a volver a hablar. A ver, ¿dónde está la tush? Ahí, está debajo mío. Bien. Vamos a seguirlo. Vamos a salir al reloj. Pero bueno, ya mismo lo tengo como... Ahí está. Vamos tío, madre mía. Esto está parseando, pero bien. Y esta es la parte que menos me gusta de los assassins. Estar siguiendo a alguien en zonas repletas de enemigos. Pero bueno, entra dentro del rol del juego. Vamos. Ahora entra en la zona restringida. Sí, te estoy siguiendo. Llevadlo adentro, rápido. No está muy acertado el doblaje de este personaje. No sé. No sé. La verdad es que no le pega nada. Vale. Nuevo objetivo. Encuentra la tush. Vale. Tengo que encontrarlo y matarlo, supongo. Pues vamos a ello. A ver cuánto tiempo nos lleva ahora a encontrarlo. Sí, menos tiempo que perseguirlo. Sabemos que está ahí dentro. Del edificio ese. Y vamos a probar las nuevas armas que nos han dado los asesinos. Mira que hay un tío. Me voy a ocultar. Y ahora donde se dé la vuelta. O venga a buscarme. Venga a buscarme directamente. Pues nada. Efectivamente abierto. Ven para aquí. Es de nivel 2. Pero bueno. El nivel ya. No tiene nada que hacer. Un tío menos. Y vamos a por nuestro objetivo. A ver. Vale. Pues me lo marcan ahí. Está en la segunda planta parece. Segunda o primera planta. Pero el edificio tiene un montón de enemigos. Vale. Y balcones. Y demás. Este. Este va a dar problemas. Aquí hay que empezar a buscar. Opciones. Vamos a ver. Hojas enloquecedoras. Hojas fantasma. Para los enemigos ataquen a sus aliados. Bueno. Vamos a probar. ¿Cómo voy a matar a este? Desde aquí arriba puedo. Es de la esquina. Lo voy a derroar. Fantasma. Es un poco más para abajo. Ahí, ahí, ahí lo veo. Vamos a ver. O no menos. Están de objetivos secundarios. Como veis. Asignatos con la hoja fantasma. Uno de dos. Y señores con bomba. Cero de dos. Esto realmente. Me da igual bastante. Lo de. Cumplir. A 100% la sincronización. Enloquecedoras. Vamos a hacer que se vuelvan un poco charados estos. Ahí se queda uno. Vale. Están todos dentro del edificio. Ese no. No le he dado vida desde ahí. Es imposible. Vale. Solo voy a meter dentro del edificio ya. Y. Al ataque. Vale. En este piso no está el tío. Y tampoco puedo entrar. Sí. Sí. Igual. Quemaduras en un incendio que mató a su familia y lo volvió. Fuera. Y de que me suena a mi la voz de ese tío. Usa unas gotas del ácido fuerte. La gente no verá la diferencia. Es una de la televisión. No sé que. Es alguna serie o algo. No. Está justo en este rayano. Vamos a ver. Este hombre no es problema. Esto no se sabe si es bueno o malo. Pero no es problema. Este hombre chillando ahí. Y el pobre. Y por aquí está el. El desgraciado este. Venga. Canta. Venga. Mutílalo. Ahí, ahí. A la fiesta. No lo hace nada, tío. No, muy mal arno. Yo hubiera hecho algo. Escapo del hospital. Esto es el hospital. Joder. Me voy al hospital. Pues me voy. Por el mismo sitio que he venido. Que es más fácil. Lo bueno que con los cuchillos que pega el otro. No creo que el otro. Si chilla mucho. Se vaya a enterar. No sé que vengan a ver a alguien. No. Bueno. Vamos de aquí. Abandonemos la zona. Eso es. Y misión completada. Secuencia 4. Recuerdo 1. El reino de los mendigos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Like. Suscribiros. Y os espero en el próximo capítulo. Hasta pronto. Hasta pronto. No. 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 ¡Gracias!